Hola amigos, ¿qué tal? Soy Monse, bienvenidos a mi canal. Aquí estoy casi con un sol impresionante, no puedo ni abrir los ojos, me dejo así como medio china. Y bueno, quería daros un saludo a todas, en especial a las chicas mexicanas, colombianas y toda Sudamérica. Porque resulta que, bueno, Europa también y a todo el mundo, pero digo en este caso, en especial a ellas, porque realmente estoy aprendiendo muchísimo de vuestros vídeos de belleza y truquitos caseros y muchísimas cosas. Entonces, un saludo y bueno, hoy vamos a hacer un vídeo precisamente de eso. Vamos a hacer unas mascarillas caseras para los poros abiertos. Así que, quedadse conmigo que vamos a verlo. Si os quedáis hasta el final del vídeo, vais a ver una sorpresa. Tengo también un TikTok abierto, así que quien quiera que vaya a TikTok, me busque. Bueno, vamos a explicar un poco por qué los poros se abren. Bueno, lo más importante, con la edad, inevitablemente se abre. Y otra cosa que perjudica muchísimo también para los poros es el maquillaje. Cuando uno se maquilla a diario porque le gusta salir muy guapa en YouTube, o porque tiene que ir maquillada para su trabajo, o para sentirse bien y que le gusta, hay muchas personas que le gustan salir maquilladas a diario. Y yo lo veo perfecto. Además, me encanta. Aunque yo no lo haga. Yo soy más de ir al natural, por muchos motivos, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque, bueno, trabajando en una cocina, pues la verdad que el maquillaje chorrea y es horrible. Ya me aporto bastante grasa solamente con la cocina, como para añadirme también el maquillaje. Y luego, pues porque me siento cómoda así. Nada más. Yo sí que me maquillo. Me maquillo bastante, vamos, cuando voy a salir, cualquier día que salga a tomar algo, o cuando hay un evento, que sí que me maquillo, verás. Y bueno, ya os enseñaré maquillaje y truquitos de maquillaje también. Pero vamos a lo de los poros abiertos. Es muy, muy importante que os limpiéis la cara por la noche y por el día. Y también, muy importante, de que os quitéis todo el maquillaje antes de dormir. El proceso de limpiar, tonificar, hidratar, eso a diario, mañana y noche. Pero sobre todo, quitaros el maquillaje. Eso obstruye los poros. Entonces, el poro necesita respirar por la noche. ¿Cómo respira? Pues, abriéndose más y, aunque tengamos tapados los poros con el maquillaje, hace de abrirse más todavía para poder respirar. Entonces, luego ya eso se va quedando así, no vuelve a su sitio. Muy, muy importante quitarse el maquillaje por las noches. ¿Vale? Bueno, entonces ahora vamos a dar algunos truquitos para, si ya está muy dilatado, volverlos a cerrar. Digo que cuidéis de que no se abran, porque realmente cuando está dilatado, ya es muy difícil que vuelva totalmente a cerrarse. Pero vamos a conseguir que se cierre muchísimo, todo lo posible. Uno de los trucos es, por la noche, cuando os duchéis con agua calentita, después os aplicáis enseguida para que estén ya los poros abiertos, o si tenéis costumbre de ducharos por la mañana, pues entonces cogeis una olla y hacéis vapores para que se abran. Porque el tratamiento necesitamos de que estén abiertos para que penetren bien. Después, durante la noche, eso ya está absorbido y vuestros poros vuelven a cerrarse. Y ahí vamos a aplicar nuestras mascarillas. La primera mascarilla va a ser tipo peeling spa, y esa la vamos a usar durante dos semanas seguidas a diario. Y después voy a dar otra para que cuando pasen esas dos semanas vayamos alternando. Os pongáis dos veces a la semana, una la primera que he dado, y otra la segunda que voy a dar. Venga, voy a daros los ingredientes. La primera va a ser una cucharada de miel y una cucharada de bicarbonato sódico. Yo voy a prepararla en este tapecito, porque si me sobrara, aquí lo puedo guardar para otro día. Y removemos. Y ahora falta nuestro ingrediente secreto y principal. Ya sabéis que todas las mascarillas que yo estoy haciendo, le añado dos mililitros de plata coloidal, diluida a cinco partes por millón. Este ingrediente aporta muchísimo a la piel, porque ya he explicado muchas veces que oxigena, que hidrata y que renueva las células. Así que es muy, muy importante. Aquí tenemos nuestra mascarilla tipo peeling, con muchísimas propiedades. Bueno, la miel también sabéis que da mucha hidratación y es también nutritiva. La segunda mascarilla lleva la clara de un huevo y el zumo de medio limón. Así que haremos solo la clara. La yema, si queréis, podéis guardarla para hacer la otra que di, que era con yema de huevo. Y le añadimos el zumo de limón. La clara, ya expliqué también la otra vez, que tiene mucho colágeno. Y ahora esto vamos a batirlo. Y añadimos la plata. Batimos un poco más. Bueno, chicas, aquí tengo la mascarilla de miel y bicarbonato. Las propiedades, bueno, mirad la textura que tiene. Yo me la aplico con la brochita, pero podéis aplicarla también con la mano. No pasa nada. Porque además después le voy a dar un poquito así, porque como es esfoliante, pues es mucho mejor que se restriegue un poquito por la cara para que arrastre bien. Vale, las propiedades de la miel son muchas. Vamos a ver. Voy a ir poniéndome mientras que os digo. Las propiedades de la miel. Es hidratante, eso lo primero. Muy hidratante y nutritiva. Es también antioxidante. Quiere decir que ayuda al envejecimiento. Regenera las células muertas y hace como esfoliante. Así que es fantástico. Y por otro lado tenemos el bicarbonato. El bicarbonato tiene, que es un limpiador muy potente, así que nos va a limpiar en profundidad la piel. Es antiséptico. Antiséptico, ¿qué significa? Pues que ayuda a procurarnos arrugar la frente. Yo lo hago muchísimo. Pero es mejor que no se haga porque si no se van creando nuevas líneas de expresión. Bueno, ¿por dónde iba? El antiséptico. El antiséptico que tiene el bicarbonato ayuda muchísimo también por si tenemos algunas heriditas o cicatrices de acné o de que os haya picado un mosquito porque ya algunas no tenemos acné. O una herida de un corte, cualquier cosita. Ayuda a que cicatrice muchísimo antes. Es exfoliante y estimula muchísimo para las células muertas. El cuello no se nos puede olvidar nunca, ¿eh? Porque el cuello es parte de nuestra piel y si nos damos crema en el cuerpo y no le damos al cuello y nos damos crema en la cara o mascarillas y no le damos al cuello se nos olvida. Así que... ¿Qué ha pasado aquí con la luz? Claridad. Necesito claridad. Ahora. Entonces, bueno, pues esto por toda la piel lo gastamos. Yo dije que si sobraba se guardara pero es que sí, es que la verdad es que va a ser mucho. Tengo todavía ahí bastante. Lo guardamos para mañana. Tampoco vamos a desperdiciarlo. Ay. Y bueno, pues entonces estas dos cosas con todas las propiedades que os he dicho más las propiedades de la plata coloidal que ya sabéis que es también oxigena muchísimo la piel hidrata y es también antiséptica y también ayuda a regenerar las células muertas es una bomba de mascarilla es una bomba de mascarilla y ya veis lo barata y lo fácil que es es que es impresionante así lo vamos dando sobre todo por los sitios donde hay más poros abiertos hacemos eso peeling peeling ¿qué es? que vamos arrastrando con la granulosidad del bicarbonato vamos arrastrando todo dejamos la piel super limpia y ahora dejamos 20 minutitos bueno quería comentaros que mientras he estado esperando cogí mi mujer dedito un poquito en miel y en este bia granulado ya sabéis que no utilizo el azúcar y me lo he puesto en los labios para que también a la vez se vaya hidratando bueno ahora voy ya a retirármela con agua tibia y después voy a comentar un serum que deberéis aplicaros para los poros abiertos y para muchísimas cosas que ahora os voy a a leer porque son tantos que no quiero que se me escape nada todas las propiedades que tiene y bueno ahora sigo voy a lavarme la cara bueno ya me he enjuagado la cara y con agua tibia siempre y bueno el resultado es fantástico igual que la otra me lo hice y en la primera vez noté la hidratación y noté muchísimo el producto en esta también se nota quiero que lo veáis que ya sé que no es un milagro pero que yo lo noto en la primera vez y quiero que vosotros lo veáis también en mi piel y cuando lo pongáis comentarme si realmente os está funcionando igual que me está funcionando a mí mirad mi piel los poros que yo los tengo ya abiertitos están mucho más cerrados y la piel muy clarita y después quiero que os echéis un serum serum de ácido glicóil glicólico yo con la pronunciación es madre mía para que no tengáis errores glicólico vale bueno venga es un ácido natural proviene de la uva la manzana la naranja y la caña de azúcar su peso molecular es muy débil entonces por eso facilita muchísimo la penetración en las capas profundas de la piel las propiedades son es un gran esfoliante regenera y acelera la piel elimina manchas reactiva la producción de nuestra propia proteína la proteína elastina y colágeno aportan firmeza y flexibilidad a la piel y así nos aporta muchísima juventud trata estrías y reduce los poros abiertos así que por eso digo que es ideal para este tratamiento y luego también mejora la piel para las grasas y para el acné tiene tantas propiedades que nos va a ayudar muchísimo a completar el tratamiento de esta mascarilla esta se me ha quedado muy líquida porque la he hecho a mano esto lo suyo es que batáis la clara primero con una de estos de varilla una batidora de varilla y la pongáis a punto de nieve y después le añadís los demás ingredientes entonces se quedará mucho más espesita para poderla aplicar voy a quitar la gafa que si no no sé cómo me la voy a aplicar vaya de todas formas tiene espumita ¿ves? venga esta os voy a ir diciendo las propiedades también la clara de huevo el principal ingrediente son las proteínas entonces tiene muchísimas proteínas voy a ir leyendo también a ver es muy bueno para hidratar para las espinillas fortalece el cutis y lo que decía tiene muchas proteínas y tiene también muchas vitaminas todas las del tipo B y casi todas las vitaminas que necesita nuestra piel menos las C tiene aminoácidos tiene minerales esenciales regenera la piel y reduce las arrugas y las impurezas el otro ingrediente que es el limón tiene pues la vitamina que le falta a la clara que es la vitamina C y tiene muchos minerales esenciales también antioxidantes retrasa el envejecimiento cicatrizante que por eso nos va a cerrar los poros y también nos va a quitar si tenemos puntitos y cicatrices del acné limpia las células muertas y previene las arrugas y también lleva nuestra fantástica plata coloidal ahora a esperar también esta con 10 minutitos tenemos bastante varía mucho la sensación de una a otra esta sí que te deja suavidad sí que nota que se atenúan las arrugas y bueno es un complemento genial para la otra la otra es un tratamiento un poco más más de choque digamos y luego pues eso para mantenerla alternar las dos y después pues nos echaríamos nuestro serum de ácido glicoico a mí no me sale vale lo voy a apuntar en la caja de descripción además os voy a dejar el enlace de Amazon de la crema antiarruga que es la que yo me voy a echar ahora porque como es de día el ácido es mejor por la noche pues yo voy a aplicar mi cremita antiarruga de Nueskin que me está viniendo bastante bien y mi protección solar de la bella aurora que además es antimanchas porque como yo tengo manchitas pues quiero ir reduciéndola y bueno voy a aplicarla para que lo vea bueno me voy a acercar para que veáis mira como está esto está suave suave no veo mucho ya sabéis pero así más o menos me voy a aplicar la antiarruga yo me la he hecho por todos los sitios que tenga arruguitas vale aquí el contorno de los labios esta tarda un poquito en penetrar se queda como húmeda entonces hay que esperar un poquito a que se seque para aplicar la otra crema si no la arrastraría que vale que sí que ya lo sé que tengo muchas canas que me hace falta el tinte lo sé lo tengo aquí vale yo me compro esta marca Olia me la compro en el Mercadona pero esta la hay en todos los supermercados y me compro esta porque aunque es un poco más cara porque realmente aclara el pelo tan oscuro que tengo yo todos los demás además lo pone además lo pone aclaran cuatro tonos y este aclara ocho tonos ¿eh? ocho entonces pues con una sola aplicación se me queda rubito como a mí me gusta aunque a mí me gustaría mucho más yo lo he tenido blanco pero eso necesitan más tiempo porque después del aclarante tienes que echarte un matizador de color ya o ceniza o del color que a ti te guste o de un rubio más dorado un matizador este es solo aclarante me voy a poner ya que ya se me ha secado la cremita antiarrugas mi protección solar me echo más donde tengo las manchitas ahí dejo como más pegotitos y lo demás a ver si nos quitamos un poquito la papada perfecta ¿qué tal? es que se nota un cambio cada vez que se hace una algo ¿verdad? yo me lo noto espero que vosotros también lo notéis cuando lo pongáis y nada si os ha gustado este vídeo compartidlo seguro que hay muchísima gente que tiene poros abiertos y que necesita urgentes de tratamiento compártelo díselo y ahora quiero que vosotras me deis consejos que me digáis cosas que queremos ahora que nos enseñe para los puntos negros que voy a hacer otra mascarilla o para este problema que tengo yo o para este otro o de la dieta de la dieta cetogénica también podéis hacerme preguntas preguntarme cosas que estoy dispuesta para todo el mundo a contestarlo todo bueno chicos venga si os ha gustado ya sabéis un like compartid y suscribirse a este canal que genial besitos ¿has fregao? si ¿has planchao? si logaritmo neperiano de 1437 no lo sé pues ya no follas porque no lo sé que no lo sé lo sé